¡Suscríbete! Ella dice que Cornelio anda suelto por ahí Que no quiere verme así, como tienen a Rogelio Óigame mi cama y tiene que tener cuidado Yo se lo digo, te vamos a ir, vamos a ir pescado Tan brequera y tan curiosa no se puede soportar Y la tiene que pagar con su lengua venenosa Óigame mi cama y tiene que tener cuidado Yo se lo digo, te vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir pescado Por donde quiera que pasa, todo el mundo le echa un pie Y le dicen más comer, son la valla calabaza Cuide, cuídese mi cama y cuídese que lo están casando Cuídese mi cama y váyase a trabajar Cuide, cuídese mi cama y cuídese que lo están casando Cuídese mi cama y cuídese que lo están casando Cuídese mi cama y cuídese que lo están casando ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.